Vamos a ver cómo dice, maestro. 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 Así es que siempre, siempre cuando está en la chanchona tienen que haber cerveza, maestro. Si no, pues no estamos acá. Eso sí, eso sí. Así es de que la constancia lo tiene que patrocinar a nosotros. Bueno, claro que sí. Eso sería lo más ideal, por supuesto. Vamos a ver cómo dice, maestro. Vamos a ver cómo dice, maestro. ¿Cómo dice, maestro? Vamos a ver cómo dice, maestro. 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 Por eso es que con cerveza Yo brindó por su abandón Y fue para una cerveza Que la adoré y la puse Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrar a mi vida entera Si una cerveza pudiera oír No me llorara para ver mis penas Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrar a mi vida entera Si una cerveza pudiera oír No me llorara para ver mis penas No me llorara para ver mis penas